Familia el problema de Afratu, donde nos podremos hacer con 50 primogemas Que chavales, esto en una misión de Genshin Impact pasa poco que nos den 50 primogemas Y ahora que se está acercando la 3.4, yo quiero esas primogemas bro Pero os digo una cosa, para conseguir esta recompensa tendrás que esquivar unos tiros que te tira un gigante de las ruinas Como te tira tu madre el zapato, pues igual hay que esquivarlo Y luego ya espectáculo gente, luego ya se vienen puzles Así que si quieres saber como completar el problema de Afratu y hacerte con todas las recompensas Atento chaval, dentro vídeo Pues dicho está, Afratu si que tiene un problema, tiene un problema gente Y para solucionarlo lo primero que tenéis que hacer es dirigiros al valle de Darry Como ves en las imágenes a ese valle gente Vale, pues vámonos, vámonos Porque aquí nos vamos a encontrar con, ¿con quién? Pues eso, con Afratu, aquí está Afratu gente Y chaval, este tío nos dice que un gigante de las ruinas está atacando a todo lo que se mueve Y es ahí donde entramos nosotros, muy bien, los pringados de Teibat Así que después de terminar de hablar con Afratu Tendremos que seguir al Selly que tenemos en este lugar Y al oro, porque parece que sí El gigante este nos está atacando Como tu madre cuando llegas borrachísimo a casa A las 5 de la mañana, ahí está Pues eso chavales, aquí tendremos que seguir al Selly que tenéis en las imágenes O bueno, que tenéis en este lugar Ya que esta Selly nos va a llevar a una cueva que tenemos a la derecha de este valle Vale, pues muy bien, todo esquiva, muy fácil Pero una vez que entremos en esta cueva Aquí empieza el espectáculo Y aquí como ves en las imágenes En el fondo tendremos un sello con enredaderas Esa cosa de color verde Las enredaderas, bro Pues tranquilo, que tú le das una hostia Y estas enredaderas se destruyen Fácil y sencillo Ale, pues una vez destruido las enredaderas Vamos a seguir al Selly que tenemos en este lugar Ya me imagino que os habéis fijado que hay un Selly en este lugar Quiero decir el segundo Selly Pues vámonos con él, gente, vámonos Porque sí, al final de esto hay que hay otra enredadera Así que le damos un golpe y pum Esta se abre Magia No, Genshin Impact Y espérate que el puto escaramuche quiere jugar conmigo Ahora no, bro Ahora estoy grabando Estoy grabando No me molestes Adiós, adiós Y cuidado Porque aquí hay monstruos Hay unos Selly Churs con mala hostia Así que bro Hay que derrotarlos a todos No hay más, no hay más A tortazo limpio Pues una vez derrotado a los Selly Churs Lo siguiente que tendremos que hacer Es subir a la cima de este acantilado Pero tranquilo Que te puedes convertir en luz Y esto te lo haces en un segundo Porque una vez llegada a la cima Pim pam pum Teletransportador que tenemos Muy bien Me alegro Y bueno Pues seguiremos para adelante Porque como veis Ahí tenemos otro Selly Y os digo una cosa En esta cueva Los Selly son oro Así que ya sabes A seguir al Selly Que tenemos justo delante Y como no Nos lleva a otra enredadera Pues vale Le doy una hostia Y se abre Muy bien Pero al lorito Que aquí nos encontramos Con un guardián de las ruinas Yo no sé Pero hay guardianes de las ruinas En un gigante de las ruinas Muy bien Ollovers Ahí estás Pues derrotamos A este monstruo Y como veis en las imágenes Aquí tendremos Una enredadera Pero en el puto techo Así que bro Dale un flechazo No hay más Es que obvio Obvio Y ya si seguimos adelante Pim pam pum Que hay aquí Otra enredadera Que si le damos Se abre una puerta Y atentos aquí Porque lo chungo Empieza ahora Y la primera cosa Que tendremos que hacer Es subir A la cima De esta máquina Porque si Como veis en el video Tendremos que romper Los tres flujos De Shuda Que básicamente Son esas bolas verdes Las enredaderas esas Pues venga Vámonos Y las primeras tres Que tendremos que destrozar Están justo En la cima De esta máquina Tú pasas Ese puente Que veis En las imágenes Y justo dentro De esta sala Nos vamos a encontrar Con tres enredaderas Pues ya está La primera La tenemos Eso sí Hay que destruirlas No las dejes ahí Hay que destruirlas Y una vez Hecho esto Se abre otra puerta Pues gente Es obvio ¿Verdad? Vámonos para allí Que esta puerta Está justo Al otro lado De donde estamos De momento Vamos bien Esto es fácil Esto es como Cagar sentao Muy bien Pues venga Entramos a esta sala Que se ha abierto Y aquí nos vamos a encontrar Con dos enredaderas En una hay un tesoro Y unos champiñones Que puedes destrozar Y en el otro Te vas a encontrar Con esas tres enredaderas Pero gente A lorito Porque estas enredaderas Están en el puto techo Os lo digo Porque seguramente Que alguno de vosotros No los vea Y se quede Me cago En el puto karma Pues no Ahí están En el puto techo Así que los destruimos A flechazos Y otra vez Se abre Otra puta puerta Pues no hay más ¿No? Vámonos por el agujero Que se ha abierto Que eso suena mal Pero es así Vámonos por el agujero Que se ha abierto Gente Porque una vez Bajemos por este agujero Aquí nos vamos a encontrar Con las últimas Tres enredaderas Además de unos monstruos Tocándonos las bolas Pues bueno Les damos Una hostia Cada uno Y listo Al lobby Pues vale Muy bien Somos los putos amos Porque después de destrozar Los tres flujos De Shuda Solo tendremos Que ir A la cima Y apagar Este gigante Que se está cargando A todo lo que se mueve Pero chaval Espérate Que quiero jugar un poco Porque como ves En las imágenes Puedes manejar El puto ojo De este gigante Y destrozar Todo lo que se mueva Ahora tú eres el gigante Venga Vámonos Venga Venga Además familia Nos dan un logro Operación forzada Pues ahí está Logro al bolsillo Y si Ya para finalizar Solo tendremos Que volver Con Afratu Porque yo creo Que ya el problema Está solucionado Y aquí el problema De Afratu No es No existe Pues ahí está Listo Y además Otro logro Recostado Sobre la tierra Y eso quiere decir Que además de 50 protogemas Tenemos más protogemas De los logros Vale Pues gracias a todos Gracias Venga chavales Yo me voy Yo me voy Trabajo hecho Y bueno chavales Esto ha sido Todo por hoy Espero que hayáis Completado Este problema De Afratu Porque bro Hay 50 primogemas Que se pueden conseguir Y habéis visto Que esto es Una maldita chorrada Pero bueno Aquí está Una misión Del problema De Afratu Y ya sabes Si te ha gustado El vídeo Dale a like Suscríbete Para no perderte Nada sobre Genshin Impact Y comparte esto Con tus colegas Que seguro Que no saben Que existe Esta misión Tú comparte el vídeo Y listo Así me ayudas A mí también 2x1 gente 2x1 Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.